Específicamente los comercios son, digamos, las actividades que están permitidas por los decretos del Presidente de la Nación. El primer decreto que ni bien salió en el tema de la cuarentena por allá el 18 o 19 de marzo, ¿no es cierto? Y después hubo otro decreto autorizando algunas otras actividades y en el día anoche otro decreto también autorizando algunas otras actividades. Y dentro de todo esto la Federación de Empleo de Comercio se había reunido con la Cámara de Supermercados de la República Argentina y establecieron un horario para que la gente circule lo menos posible por la vía pública. Entonces ese horario se estableció desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Pero resulta que en el resto del país ha habido acuerdos inferiores. O sea, siempre que el acuerdo sea inferior a una normativa superior no va a haber ningún inconveniente. Por eso, por ejemplo, acá en la localidad de Levache se ha permitido el horario de 7 a 19 horas. Anteriormente había uno que era de 7 a 20, ¿no es cierto? Incluyendo los feriados y bueno, y dentro de eso la gente se tenía que manejar respetando esos horarios. También todo en función de para evitar la circulación y la aglomeración en la vía pública. Por suerte nosotros acá en General de Levache tenemos un poco de suerte. En la localidad de Masica, donde tenemos espacios mucho más amplios, no tenemos servicios públicos, como en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Donde están los mayores centros de contagio, ¿no es cierto? Eso, corremos con esa gran cosa nosotros. Así que bueno, eso es un poco lo que se ha ido resolviendo en el momento del coronavirus o del COVID-19. Claro, y bueno, cada intendencia ha ido fijando unos horarios de las actividades, todo adentro de las actividades que están permitidas, ¿no? Exactamente. Con respecto y entrando ya a la parte farmacéutica, que en este caso ustedes tienen farmacia, nos hicieron muchísimas consultas a las personas de más de 65 años por el tema vacuna, cómo están manejando el tema, están recibiendo. De la crisis estamos hablando. Sí, sí, pero ya no, están las vacunas de la gripe y de la neumonía. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. No es cierto, lo único, que bueno, que hay jubilados que no, ya de la gripe no hay problema porque se coloca todos los años. La de la neumonía, hay una que duraba 5 años y otra que dura 1 año, pero bueno, eso también depende lo que diga el médico de cabecera de cada uno de los jubilados. Obviamente que eso, a despensa de lo que diga el médico, ¿no es cierto? Bueno, y cada vacuna de la neumonía también se valida. Entonces, ¿se la pueden validar o no se la pueden validar? Si no se la autorizan es porque el jubilado ya se la ha colocado dentro de las normativas que también dice el TAMI, ¿no? Claro. Bueno, esa vacuna de la neumonía es grave, está vigente y ya se empezó con la vacunación que nosotros también tenemos acá en la de la gripe. Todo esto va en función de la terminación del DNI. DNI, perfecto. ¿No es cierto? O sea, la terminación del documento en cero es el 2 y el 3. El que termina en 1 es el 6 y el 7. El 1 es 6 y martes 7 de abril. El que termina en 2 es el 8 y el 9 de abril. El que termina en 3 es el 10 y el 13 de abril. El que termina en 4, 14 y 15 de abril. El que termina en 5, 16 y 17 de abril. El que termina en 6, 20 y 21. El que termina en 7, 22 y 23. El que termina en 8, el 24 y 27 de abril. Y el que termina en 9, el 28 y 29 de abril. Bueno, esos son los cronogramas de vacunación que tienen los jubilados en toda la Argentina, ¿no? Qué buena información es, Eduardo. La verdad que esto está bueno. Entonces la gente por ahí que consultaba tiene todo ese tipo de información. Para redondear esta nota, no sé si tiene algo más o informar a los afiliados del Centro Empleado Comercio. Si tiene alguna información importante también lo puede hacer. Y bueno, otra de las cosas que me estaban consultando hoy a la mañana, bueno, que empleo de comercio, ya habíamos dicho, me parece que ya habíamos sacado una notita que había resuelto el acuerdo paritario en la cual se le agregaba, venían liquidándose al sueldo básico nuestro que tenemos de todo el aumento del año pasado, ¿no es cierto?, los 4.000 pesos del decreto presidencial y 1.000 y 1.000 y después se transforman en 2.000, o sea, 1.000 más en febrero y 1.000 más en marzo y después en abril se transforman en 2.000, es el acuerdo paritario que ha hecho el comercio. Siempre también se mantienen los 4.000 del decreto. Esto hasta que se vuelvan a juntar. Obviamente que esto va a pasar bastante tiempo porque, bueno, ahora nos tienes preocupados todo el tema esto de la pandemia y, bueno, yo creo que va a ir hasta por allá junio, julio, el nuevo acuerdo, la nueva juntada paritaria y, bueno, y también va a estar en vilo lo que, cómo se va a ir resolviendo el tema económico de cada uno de los comercios, ¿no es cierto?, porque no solamente vamos a estar golpeados por la salud, sino que también va a ser un golpe muy grande en lo que es la economía, ¿no? ¿Su atención atiende, en este caso, como secretario de empleo de comercio, ¿le vale cautiva y maquena o no? Sí, 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 ya tenemos ahí, y, como se llama, bueno, la obra social nuestra está trabajando también. Está bien, es importante eso. Realmente, bueno, en Río Cuarto también y algunas cosas con un horario reducido de 4 horas, pero, bueno, estamos siempre ahí funcionando. Y la farmacia trabaja de 8 a 2 y media y de 4 a 8 y media, a 23 horas. Seguramente más adelante tenemos... Claro, sí, 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 completo. Así que, bueno, con el tema de la vacuna, tenemos previsto nosotros salir a juntar un grupo de jubilados y salir a vacunar afuera, se levantaríamos afuera, aunque el consejo del, digamos, del PAMI es que, ¿cómo se llama?, les pengan a las farmacias, pero, bueno, muchos jubilados o no pueden caminar o tienen miedo, entonces, bueno, nosotros vamos a salir a vacunar afuera. Lo que sucede es que, bueno, nos parece lo más ideal hacer este tipo, hacer así la vacunación. Claro, claro. ¿Tendrían que avisarle a ustedes? ¿Tendrían que llamarlas por teléfono? ¿Cómo tendrían que hacer? Sí, sí, se contactan acá, en la farmacia empleada de comercio de Valle, tiene Facebook, tiene Instagram, ahí está el número telefónico, y en este momento no me acuerdo de memoria el teléfono, pero ahí te lo digo, como se llama, que puedes llamar por teléfono o pasar a un WhatsApp, como mejor les pide, que el teléfono de la farmacia en fijo es 481-042, y celular o WhatsApp, 76-86. Bien, 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 con la característica de General de Valle. Característica de General de Valle, 4-6-1-0-42 y celular 68-76-86. Gracias. 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 Gracias.